Mi intención no era asustarte, humano delgado. No debes tener miedo. Me estoy volviendo loco. Jakub Projaska es un astronauta checo que se encuentra en una misión espacial investigando una misteriosa nube de polvo y partículas llamada Chopra, la cual repentinamente comenzó a observarse desde la Tierra. A pesar de su dedicación, Jakub lucha contra la soledad en la nave y la añoranza por ver de nuevo a su esposa Lenka, la cual, después de seis meses, decide no tener más comunicación con él desde la Tierra, ya que también se siente sola, frágil y abandonada por su propio marido, el cual prefirió irse a la misión espacial en vez de estar con ella en el embarazo de su primera hija. Mientras Jakub está en el espacio, Lenka intenta dejarlo, pero la comisión impide que los mensajes lleguen a Jakub, evitando que su estado emocional empeore, haciendo peligrar la misión y el dinero de los patrocinadores. En medio de la crisis y su propia desolación, Jakub descubre una criatura con forma arácnida que se comunica con él telepáticamente a la que llamará Hanush, la cual, más que causar miedo, desea comprender a los seres humanos y ayudar al astronauta a superar su soledad. Jakub enfrenta su pasado, incluida la muerte de su padre y la relación tensa con Lenka. Sin embargo, Hanush terminará torturando emocionalmente a Jakub para rebuscar en el origen de su dolor y sanarlo. Este alienígena que entra en su nave es como una especie de conciencia que entra en lo más profundo de sus pensamientos para hacerle ver que su misión en el espacio se debe más a traumas del pasado que realmente aportar algo a la humanidad. Y funciona como una salida de escape ante las presiones que él mismo se autoimpuso durante toda su vida desde niño. Esto podría ser una analogía de lo irónica que puede ser la vida de los seres humanos, los cuales hoy día valoramos más las metas físicas y mentales en vez de a la familia, los hijos o simplemente las cosas bellas que nos suceden en la vida. Demostrando que el ser humano se autoflagela cuando no sabe manejar las emociones y sentimientos correctamente. Y muchas veces terminamos arruinando estas relaciones con abusos de confianza, fines egocentristas y posesivos donde creemos que las personas estarán ahí para siempre esperando como espectadores mientras uno decide tomar otras prioridades como tener un título, un éxito mental o simplemente sin ir más lejos cosas materiales que funcionan como placebos en aquellas cosas que no tienen precio. Tal vez podría ser la capacidad de no saber apreciar un atardecer en pareja o despertar con el beso de tu hijo en un fin de semana. En un momento crítico de la historia Hanus, el extraterrestre, sale expulsado de la nave al espacio exterior revelándole a Jakub que una enfermedad lo aqueja. Pero antes de que el extraterrestre muera lo acompaña en la parte final de su expedición en medio de la extraña nube Chopra donde el presente, el pasado y el futuro coexisten simultáneamente. Jakub ahora puede ver claramente los errores y miedos autoinfligidos que lo alejaron de su relación y se da cuenta que lo más maravilloso de la vida ya le había pasado en la Tierra. En medio de esa revelación Hanus, el extraterrestre, muere desintegrado por los parásitos que invadían su cuerpo al mismo momento de que Jakub entiende el porqué de su dolor. Y aquí va la primera interrogante. ¿Hanus era real o simplemente fue una visión delirante provocada por su aislamiento en el espacio? Bueno, pues algunos consideran que la araña es un reflejo de la soledad del protagonista en el espacio mientras que otros lo perciben como un compañero imaginario al que Jakub usó como terapia para abordar sus emociones y que finalmente se desintegró al momento de que Jakub entendió y expió sus culpas al purgar sus emociones y pensamientos en la nave. Sin embargo, Hanus es un personaje real en el libro original Spaceman on Bohemia de Jaroslav Kalfar ya que Jakub antes de ser rescatado tiene contacto con un cosmonauta que también asegura haber visto a la araña. Así que aunque parezca un poco ambiguo este detalle todo indica que Hanus es real más aún porque el director lo confirma en la escena del estornudo y si eres muy observador verás que la visera del casco donde Hanus estornuda queda llena de fluidos durante toda la película dando prueba a la existencia de esta criatura. En el momento de redención final Jakub es rescatado por una nave de Corea del Sur la cual notamos que lo llevará nuevamente a la tierra y esto abre la pregunta final ¿Jakub realmente regresará con Lenka? Bueno, pues todo indica que sí ya que a diferencia del libro donde el final es mucho más oscuro y desalentador para esta pareja que pues no se vuelve a encontrar la película sugiere todo lo contrario ya que al momento en el que Jakub y Hanus están en medio de la nube Chopra la cual según el extraterrestre estaba hecha con partículas del principio de la creación se oye como un niño llora además de varias risas y conversaciones con su esposa que se hacen presentes en ese momento esto reafirma también que ese lugar alberga el pasado, el presente pero también el futuro de Jakub y el llanto del bebé es prácticamente una confirmación de que verá crecer a su hija además Jakub tiene un sueño de redención donde se ve con su esposa en medio de un río y él está dispuesto a todo por volver a besarla no importa que muera en el intento también lo podemos ver desde la nave coreana hablando con ella lo cual sin duda alguna le da la gran posibilidad de recuperarla ya que ella misma permite nuevamente la comunicación y le dice que el beso que le dio cuando se conocieron por primera vez había sido un gran beso sin duda Adam Sandler es un artista muy polifacético criticado por muchos por algunas de sus comedias románticas pero alabado por otros por joyas como esta francamente no creo que sea una película para todos los públicos ya que en primera es ciencia ficción y creo que gran parte del público no podrá concebir que una araña gigante hable con un ser humano y dos porque la película está enclaustrada en pocas locaciones lo que también le da un ritmo bastante lento que no a muchos les podría gustar a mí en lo particular me gustó mucho y creo que el mensaje es bastante claro acerca de las relaciones humanas me llegó profundamente y el enfrentamiento con sus acciones pasadas como esa purga del ego y la empatía que va creando Yakuba a lo largo de su viaje me parece un argumento bastante poderoso para verla si te consideras una persona introspectiva y un buscador de la conciencia y lo espiritual no quiero tu ayuda claro que sí mi calificación para The Spaceman o El Astronauta es un ocho cerrado y la puedes ver ahora mismo en exclusiva en Netflix sin duda alguna esta es una película que volvería a ver también tiene una excelente fotografía y buenos actores como Adam Sandler o la talentosa Carrie Mulligan como protagonista de esta dramática y peculiar historia de ciencia ficción que definitivamente te puede hacer meditar y reflexionar acerca de qué es lo más importante en esta vida en el presente en el aquí y en el ahora si deseas que haga más videos reflexivos como este déjame tu like compárteme y coméntame una película que te haya dejado un mensaje profundo y por qué consideras que sería bueno reseñarla no olvides suscribirte al canal activando la campanita de al lado para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos mi nombre es Nes que la unipresencia los acompañe chao bye solo quiero ir a casa a lo mejor a lo mejor Gracias por ver el video.